Aquí está toda la familia y como veis Bluey tiene una cicatriz en su interior Y fijaos, está funcionando, estoy viendo de lleno el esqueleto de Bluey gracias a la tablet Y también vemos eso que tiene dentro Así que vamos a abrir esto en 3, 2, 1... Buenas, soy Blajo y bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy tengo un vídeo demasiado especial y vamos a ver que ocurre Porque ha aparecido algo en el interior de Bluey Es algo muy misterioso y de momento no tengo ninguna forma de saber como se extrae eso que Bluey tiene en su interior Hay algo dentro del estomago de Bluey, tal vez haya comido algo extraño, no tengo ni idea El caso es que vamos a ver si podemos extraerlo y ver que es Así que chicos, vamos allá Pero antes, yo recordad que tienes que darle a me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche Y es que lo que yo son las malditas reglas del canal Y aparte, tienes por aquí mi Instagram y abajo todas mis redes sociales Así que chicos, vamos a ver que ocurre con esta premisa tan interesante Y a ver que hay dentro del interior de Bluey Así que chicos, vamos allá Tenemos aquí a nuestra amiguita Bluey para continuar tranquilamente con lo que vamos a ver hoy ¿Tendrá algún su estómago? Vamos a comprobarlo, ¿eh? Porque dentro de esto no hay nada, ¿eh? Huele un poco raro, pero no hay nada dentro O sea que, no sé Bueno, dicho esto, vamos a continuar con la aplicación Espero que hayan... De hecho no lo he comprobado O sea, esto no suelen actualizar, ¿verdad? Lo digo porque a lo mejor ya han actualizado esto y ni siquiera me he enterado Voy a comprobarlo rápidamente No hay ninguna actualización Lo siento chicos, no hay nuevo contenido Pero lo que sí que tenemos aquí es un gran problema acerca de lo que tiene Bluey en su interior Así que vamos a entrar chicos Vamos a ir al campamento, que es la zona nueva Y vamos a ver qué ocurre Aquí está toda la familia Y como veis, Bluey tiene una cicatriz en su interior ¡Wow! 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 Muy interesante Cicatriz es un poco extraña, ¿eh? O sea, no es... O sea, parece como que le han cosido Y es un poco desagradable No me termina de convencer demasiado lo que estoy viendo Pero vamos, la cicatriz es un poco extraña Le pulsamos y no hace nada Vale, ¿y cómo sabemos lo que hay en su interior? No tengo ni idea Vamos a darle a Bluey algo rico de comer Para ver qué ocurre cuando Bluey come algo Si es que ocurre algo diferente O bueno, su cicatriz no tiene nada que ver con el interior de su tripa Vamos a darle de comer Y parece ser que no ocurre nada Vale Toda su familia ahora está aquí introducida Y me parece perfecto Están todos juntitos No hay ningún problema Pero Bluey tiene algo en la barriga Y hay que averiguar que es rápidamente También creo que recordaréis a este pequeño Tan extraño que tiene la culpa del último vídeo Mira qué extraño es Tenéis el vídeo ahora mismo reflejando aquí Podéis ir a verlo Porque ha ocurrido cosas muy raras con esto Mirad ahora que va a empezar como a volar Es muy raro, ¿vale? Es raro No mola No mola En resumen, no mola ¿Y cómo sacamos lo que tiene Bluey en su interior? No tengo ni idea Pero se me ha ocurrido lo siguiente ¿Es de alguna forma obtener una aplicación de rayos X e instalarla en esta tablet? No tiene demasiado sentido lo que te estoy contando Pero te lo explico un poco más detallado Vamos a entrar a la Play Store y vamos a poner Xray Eso es que muchas veces las aplicaciones interactúan entre ellas Y bueno, vamos a ver lo que tiene Bluey en su estómago Básicamente instalando una de estas aplicaciones de rayos X en mi teléfono Si sucede lo que creo, vamos a ver que dentro de esa tablet va a interactuar esta aplicación de rayos X Y vamos a poder ver que hay en el interior de Bluey de una forma bastante más clara de lo que vemos ahora Solamente una cicatriz, o sea que vamos a ver que ocurre Vale, ahora mismo tengo aquí esto y vamos a ver que ocurre Estoy pulsándole y no ocurre nada Y fijaos, está funcionando Estoy viendo de lleno el esqueleto de Bluey gracias a la tablet Y también vemos eso que tiene dentro Vale, vale, vale ¿Eso que tiene dentro es un gusano? ¿Me estás diciendo que Bluey tiene un gusano en su interior y va a crecer en cualquier momento? Esto me está poniendo un poco los pelos de punta ¿De dónde aparece ese gusano? Vale chicos, hay que investigar un poco más Vamos a ver lo que ha ocurrido para que este gusano aparezca en el estómago de Bluey Porque no tiene ningún sentido Todavía tengo mis dudas Pero una de las cosas que estoy casi seguro es de que ha tenido algo que ver este campamento Os lo explico Este campamento es un lugar en la naturaleza Y ya sabéis que es un nuevo mapa del juego Este personaje misterioso que está ahora mismo aquí dentro Es causante de muchas cosas misteriosas que están ocurriendo ¿Y si le he puesto dentro algún tipo de parásito a Bluey para que Bluey se mueva de forma extraña? No tengo ni idea Pero vamos a comprobarlo Ya tengo por aquí a Bluey con su herida dentro Y aquí al que yo creo que es el causante de todo esto No tengo nada por lo que pensar que esto es cierto Pero si que tengo la duda de que esto tal vez sea el motivo Bueno, os lo he explicado ya lo mejor que he podido El caso es que voy a cerrar la puerta y a volver a abrirla Tal vez el parásito que hay dentro de la aplicación de Bluey cobre sentido Así que vamos a abrir esto en 3, 2, 1 ¡Ostras! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ostras! ¿Habéis visto eso? Bluey se estaba como transformada en un gusano extraño ¡Qué susto me ha dado! Hacía mucho tiempo que no veía una transformación tan bestia como esta Ha desaparecido por completo Aquí lo veis que no hay forma de ver dónde está Está por ahí oculta Tal vez ahora quiera vengarse del causante de muchos de sus dolores Vamos a ir a otro lugar a ver si es cierta mi teoría Y si estoy en lo correcto Había algo en el interior de Bluey Y ese algo ha hecho que cambie de forma Estoy bastante seguro que esto no es lo que esperábamos ver Voy a llamar un momento a Sergio Jurado Para que me diga su opinión sobre lo que ha ocurrido Porque creo que es bastante impresionante Y yo creo que le va a gustar Le da un poco de miedo, pero... Pero le va a gustar, ¿vale? ¡Sergio! ¡Oh! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, mi gente? ¿Qué pasa? Mira, tenemos por aquí Bluey tiene una cicatriz en la barriga, ¿vale? ¿Apendicitis? No, no, no tiene nada que ver con eso El caso es que he descubierto a través de una tablet Que tiene un gusano en su interior ¡What the fuck! Luego lo he metido a esta cabaña tan extraña Y yo creo que aquí era este el causante de sus problemas Es una deducción que he sacado, pero al parecer he acertado A ver, no tiene cara de buena pinta Yo sospecharía bastante de él también La verdad Y aquí vemos a Bluey completamente transformado En lo que parece ser un gusano Y ha saltado a la cámara Es horroroso Sí, sí, sí Me he asustado yo de ir De frame por frame, imagínate Bueno, esto era lo que tenías que ver Ahora voy a continuar con el vídeo A ver qué ocurre Ah, sí ¿Qué the fuck? Aquí lo he puesto porque creo que puede ser un lugar perfecto Recordad que de aquí salió tal que un poco yo En alguna ocasión No tengo ni idea de si va a ocurrir lo mismo aquí Pero creo que sí que vamos a conseguirlo Porque este es el causante Ya tenemos la prueba Hemos metido a Blue en la caravana Y cuando estaba en la caravana Se ha manifestado Eso demuestra que es el sitio En el que le insertaron ese gusano tan extraño Y lo que vamos a hacer ahora Tranquilamente esperar El que espera consigue resultados Eso es un consejo que os da mi plajo Pues chicos Los resultados no aparecen, ¿eh? Vaya, vaya, vaya No pasa nada Por favor Puede salir alguien Puede salir ¿Habéis visto? Era como un gusano Ha roto el suelo Ha roto el suelo Se lo ha comido Y cuando se lo ha comido Se ha ido por la campana Blue está transformado en un gusano horroroso Y ha roto el suelo Chicos, creo que Blue ha tomado su venganza No puede ser Está aquí sentada ahora Ya os dije anteriormente Que Blue yo creo que solo interactúa Cuando le hacen algo malo Tal vez ahora ya esté tranquila Sí, está tranquila Pero Blue, ¿qué está pasando? Pues nada chicos Esto ha sido todo por hoy Y creo que este vídeo Es una maldita barbaridad Así que a todo aquel que le haya gustado Quiero que dejéis el me gusta Y seguidme para dormir tranquilo esta noche Como digo siempre Y desde luego Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí Así que chicos Muchas gracias Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto Chao Chau